Lo mejor del partido estuvo al final, este Manucci Melgar valió la pena por los últimos minutos de juego. En la primera mitad Melgar fue superior, llegó más de una vez, Heredia resolvió todas las que tuvo, Manucci no encontraba la fórmula de tener la pelota, Melgar fue claramente superior en la primera mitad. En el segundo tiempo la cosa va a cambiar, como algunas modificaciones del técnico viera, Manucci va a encontrar el equilibrio, pero todo se va a resolver al final mientras seguimos repasando algunas imágenes del primer tiempo con Titín. Exacto, un Manucci que el primer tiempo no armaba juego, muy solo Zuccar, y Heredia se hacía la figura del partido y siempre se corría el riesgo que en alguna pelota parada que llegó al final, casi Manucci, termina ganando el primer tiempo. Pero la cantidad de llegadas que tuvo Melgar el primer tiempo fueron determinantes, después ya el segundo tiempo hubo un replanteo de viera que él siempre lo hace bien, el Manucci de los segundos tiempos es totalmente diferente. Claro que sí, ahí hemos visto el repaso del primer tiempo con puras llegadas de Melgar, en el segundo tiempo está dicho Manucci estaba mejor, hasta que hubo estas modificaciones del técnico Soso y la cosa cambió. Después de los 30. El que ha rematado es Aguinaga, quien la ha pasado, la pelota es de Cabrera, vean el gesto de Cabrera, muy bien para sacarse al marcador, Aguinaga la pone cerquita. Ojo a los dos que terminan siendo fundamentales, jóvenes alequipeños que van a ser fundamentales en el cambio del partido. Aquí comienza toda la historia importante, la expulsión de Viera, 39 minutos del segundo tiempo, Viera que ya había tenido una intervención mala y acá se termina de complicar. Le quitó la pelota al árbitro, lo encaró, empujó al cuarto, todo mal. Viene la acción, el centro es de Aguinaga, archimbó en el pivoteo de Demostier para el gol. 41 minutos del segundo tiempo, ganaba Melgar el partido, parecía que esto terminaba así, pero ojo que comenzó con un, vean el centro de Aguinaga. Otra vez de Aguinaga, bien archimbó que participa en los dos goles. Archimbó se fue un gran partido, atrás y adelante, una vez más. Demostier haciendo su primer gol en más de 100 partidos, ¿no? Exacto. Y entonces llega esta acción, ya el partido de Bordacar se acababa, ¿no es cierto? Acción polémica, Bordacar con Kevin Ruiz, hay una mano izquierda de Bordacar sobre el pecho de Ruiz, el árbitro considera que lo ha sujetado, que lo ha jalado, marca el penal, que es cuando menos polémico, frente a la pelota se para Joao Villamarín, que acababa de ingresar, 46 minutos del segundo tiempo, el partido terminaba, era el 1 a 1. Habían 5 minutos más, estos se cumplieron, el árbitro dijo, un minuto más, y en la última acción del partido, después que veamos... La mejor jugada del partido, la mejor jugada y quizás una de las mejores jugadas de la fecha. Para comenzar. Esta es una anterior, ahí mismo. Cabrera y Bordacar, de inmediato en la salida, digamos, ¿no? Una vez más, Cabrera, el desenfado de Cabrera, contra dos, le ponen la pelota a Bordacar, este erra el remate final y vean esta acción de acá. Este pase es muy bueno. Muy bueno lo de Aguinaga. Es Aguinaga que le pone la pelota a Darigo. Y Darigo quiere hacer también un golazo, quiere atrevido. Darigo quiere sacarse a todo el mundo, la toca Archimó y otra vez Cabrera, la sangre fría para sacarse al jugador. Cambiar de pie, ¿no? Y cambiar de pie. Golazo. Un golazo y al final, justicia o no, Melgar gana, comienza a tener señales de recuperación. Manucci pierde la opción de colocarse a un par de puntos de universitario, pero... ¿Sabes por qué muy contento? Porque de Cabrera ya teníamos pistas. Cabrera nos ha confirmado en estos minutos que sí, el Cabrera que llamaba... ...y ahí está.